Hola amigos, soy Chino, del tubo Chino y Nacho y estamos aquí en Mundo Fox y compartiendo con ustedes, con Mundo Fans, porque se lo merecen. Como son nuestros amigos, hay que darles premios, hay que darle cosas exclusivas que solamente por acá la podemos hacer. Mira, estamos ahorita en el Factor X, como ven, por allá atrás está todo el set y de verdad que estamos muy emocionados porque hasta ahora la experiencia ha sido maravillosa. Me recuerda mucho cuando comencé en la música, hace unos años atrás, tenía 15 años y tuve mi primera experiencia en televisión y fue justamente en un reality show, fue en una competencia de canto. Y lo que no mucha gente sabe es que yo perdí en esa competencia y perdí en la primera ronda. Fue una de las experiencias para mí más enriquecedoras de mi vida, ¿por qué? Porque en ese momento yo no tuve la oportunidad de que alguien me dijera en qué fallé, no tuve la oportunidad de que alguien me recomendara cosas positivas para agregarlas a mi performance. No tuve la oportunidad de compartir con un juez, sino simplemente me dijeron, mira, no quedaste por votación del público y ya. Yo creo que esta experiencia del Factor X va a ser maravillosa, ¿por qué? Porque todos estos niños están evolucionando, todos estos niños están cada día mejorando un mundo y le están poniendo el corazón. Hay muchos niños que obviamente no tuvieron la oportunidad de clasificar, de pasar a las siguientes rondas, pero yo creo que no hay nada más motivacional que decirte, ok, en este momento no estás preparado, pero puedes llegar a hacerlo porque tienes un don. Y yo creo que eso que compartimos con los niños es súper positivo y estoy seguro que cualquiera de estos muchachos que a lo mejor no están acá compartiendo en la casa de los jueces o en la competencia como tal, los veré algún día y los veré exitosos. Y me va a recordar que aunque en ese momento le dije que no, se prepararon, se esforzaron y ahora están creciendo cada día. Así que para mí estar acá es como un flashback, es como un recuerdo bastante bonito de lo que fue mi comienzo y estoy tratando de colocarle el mayor amor del mundo para que estos niños no solamente se conviertan en unas buenas personas, sino también en las próximas estrellas de la música latina.